Siempre, siempre tan actual. ¿Sabes que ahora hay que cambiar el gentilicio nuestro? Porque ahora el que es vegano es el que no come carne. Sí, sí. Entonces, eso es un invento nuevo. Yo soy vegano porque soy de la vega. Yo no puedo decir que yo soy de la vega. Yo soy vegano, pero soy un vegano porque soy de la vega, no porque no como carne. No. Esa inventadera vaina que tiene esta humanidad ahora. Mira, de verdad, lo de ayer fue interesante. Una lindurita. No pensábamos que iba a ser un éxito como fue. La gente fue a la vega tanto así que para regresar hubo un taponazo en la topica. Para que lo sepa. Pero bueno, vamos a hablar de tecnología. Y la noticia realmente que está acaparando la atención es el problema ruso-ucraniano. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa ahora? Que Rusia está bloqueando el Twitter para que las imágenes que están siendo publicadas por periodistas y por personas que viven allá no trasciendan. Entonces, usted sabe que Twitter sigue siendo, por la misma velocidad de propagación, sigue siendo la red más importante para el sistema de información. Entonces, los principales canales que están cubriendo el evento de la guerra o del conflicto están publicando informaciones, fotografías, videos por Twitter, lo que permite que las personas comenten al respecto. Esto ha hecho que Rusia bloquee la red. Entonces, empieza ese problema de veto, porque realmente, imaginen como esta que estamos viendo, que la gente va tomando desde lo que sucede en la ciudad, pues llegan, se viralizan con una velocidad impresionante, porque precisamente tuiteaba yo el otro día de que esta sería la primera guerra en la era de la información digital. Entonces, hace que, yo vi por ahí unos videos de antiaéreas tirándole a los aviones, que fue impresionante. Entonces, así mismo permite que la gente se entera de lo que pasa en realidad versus lo que había antes, que tú tenías que esperar un informativo en la noche o al otro día para saber lo que está pasando. Entonces, han bloqueado el Twitter y ha trascendido la información de que, bueno, no tanto, no recibiremos tanto lo que está pasando y el pueblo ruso, bueno, no se entere el mundo de lo que está pasando dentro. Por otro lado, en el mismo problema del conflicto, se está previendo la posibilidad de un apagón digital para Rusia. Ok. Porque hace tiempo que ellos están trabajando, son los más, los que me han hecho énfasis en la piratería positiva o negativa. ¿Por qué positiva o negativa? Porque ellos han hecho muchos, ha habido, hubo hackeos para situaciones de demostrar su poderío digital, pero también ahora con el tema de que precisamente controlar ese acceso de la información, pues el pueblo se asusta por el tema de que se apague el espectro de Internet dentro de Rusia, lo que sería un problema más grave porque como las cadenas, como el propio gobierno puede seguir haciendo negocios sin Internet, que uno de los que se ha hablado la semana pasada es que el asunto de las finanzas, como el presidente Biden de Estados Unidos dijo que le congelaría, como vio en la noticia hace poquito, le congelaría el dinero que hay en el Banco Central en Estados Unidos. El problema es que ellos han trabajado con criptodivisas. Entonces, eso es el formato actual de intercambio de dinero para muchas cosas, positivas y negativas. Pero esto del apagón digital afectaría también el asunto de ese movimiento de dinero que hay dentro del mundo del Internet con las criptomonedas, que hay una variedad inmensa de ellos. En otras de las informaciones de la semana, estamos hablando de que siempre dando pasos interesantes, Tesla y Elon Musk estarían trabajando en hacer un movimiento dentro del vehículo y de la invención del vehículo para hacer más ocio dentro del carro. Ya el carro, el Tesla, se conduce solo, si tú quieres, en una carretera. Entonces, sería agregar videojuegos al carro para mientras tú estás descansando de conducir, te entretengas y también hacer la experiencia de todo el carro, no solamente el conductor, sino la persona que va detrás, si tienes niños, pues tengas la posibilidad de acceder a videojuegos con una calidad más allá de lo habitual en un carro. Y ya tenemos pantallas que tú puedes agregar, videojuegos que puedes conectar en carros convencionales, pero esto estamos hablando de que muy pronto se pudiera disfrutar juegos de Steam, que es una de las marcas que produce juegos dentro del vehículo. Las obras son mucho más interesantes y también otra novedad que incluye. Y recordar que Tesla se actualiza cuando tú lo conectas de noche, o sea que un esquema de actualización para el vehículo e incluirle eso en un futuro no muy lejano pudiera ser otra de las razones por las que la gente compra el Tesla. Perfecto, comenzaré de abajo hacia arriba. No se sorprendan porque un viaje de Nueva York en carretera hacia la base militar de Carolina del Norte y si tú eres copasajero o conductor, va con este formato y llega sin ningún problema, es un día casi completo de carretera. La que es viable. El asunto de Tesla en el origen es que la gente no conduzca, que sea productivo en un trayecto. Y eso es parte de las relaciones. Vamos ahora, hiciste una afirmación interesante, pero un poco para contextualizar y la gente pueda entender esa afirmación. Dijiste que esto de Rusia o Ucrania es como el antesala de lo que es ver una guerra, una guerra fronteriza entre dos naciones de manera en la era de las redes sociales, de la era digital. Pero recordaremos que, ¿de dónde viene eso? En Siria había que usar Hi8, Betacan y todo esto, porque entonces como estaba todo controlado, o sea, había un control de lo que era el internet streaming, entonces por ahí tú te conectaba en una laptop, buscaba una Hi8 y transmitía una P8 y por ahí te iba y la gente se enteró de lo que estaba pasando en Siria. Vino el derrocamiento. Pero en 1991, 1992, la tormenta del desierto dio origen a la primera cobertura satelital diaria por televisión prepaga, CNN en inglés. De hecho, debemos recordar que en esa guerra en particular fue el cambio de la mayor... La tormenta del desierto. Sí, pero fue donde se empezó a utilizar los drones y los satélites y debemos recordar que el uniforme cambió para esa guerra. El uniforme era rameado porque la guerra anterior era Vietnam, había sido en bosque. Esto hizo que el uniforme fuera digital, de pixeles, porque cuando el satélite en ese momento no tenía tanta calidad como ahora, cuando tomaba a los soldados, como estaban pixelados los uniformes, no se veían que eran soldados. ¿Oíste ese dato? Sí, pero me gustó muchísimo. ¿Te gustó ese dato? Sí, sí, sí. La gente no sabe por qué el uniforme es pixelado. No, pero tú lo has explicado bastante bien. Pero es eso, porque los satélites en esa época ya no, porque ya los satélites tienen una calidad mucho mayor que este canal de televisión, la cámara, y los drones grabando mucho más. Sí. Entonces ya no se utiliza el digital porque ya no es necesario pixelar la persona que va en un uniforme. Tú dijiste porque los ataques eran nocturnos. ¿Tú lo dijiste? No, no, no. Digo la inteligencia de tomar fotos o de grabar los videos o que el satélite tomara. Hay que recordar que el satélite hace una órbita. Y entonces, como hay tantos satélites ahora, no hay pérdida de información, porque uno pasa, pero el otro viene después. Y esa información en tiempo es real, pero ya no se necesita el uniforme digital porque los satélites sobrepasan el punto donde llegan de visual. Perfecto. Llegan hasta el piso ya. Perfecto. Tú sabes que me dijeron en producción, déjalo que él se desarrolle. ¿Tú tenías contemplada esa pregunta que yo te hice sobre la tormenta del desierto, Colin Powell, cómo CNN se inauguró, transmitiendo? Eso no está guionado. Reconoce que yo soy un monstruo. Tú eres un monstruo, pero tú sabes a quién tú le preguntas. Sí, perfecto. Porque el monstruo soy yo que te contesté. Perfecto, perfecto. Chócala ahí. ¿Qué más? De las 10 empresas de mayor valor económico del mundo. 20. De las 20, 10 son norteamericanas. De las 10 norteamericanas, el 100% del sistema operativo de un móvil es norteamericano. Por un lado Android de Google y por el otro lado es Apple o el iOS y son dos empresas norteamericanas. Y del otro lado entonces la internet, la internet meramente norteamericana. Para que lo sepa. Entonces, si ellos quieren desconectarlo en algún momento, lo pueden hacer. Los que no están conectados a ese mundo global digital son los chinos, que tienen su propio esquema. Arriba va. No. Ahí no hay problema. Ahí no hay problema. Ellos tienen su propia isla en el mundo de data. Sí. Los demás están interconectados. Y Corea del Norte no tienen un sistema propio. No, pero déjame preguntarte, por favor. No vale la pena el de resaltar el de Corea del Norte. No. Ya. Los chinos son los únicos que están totalmente propios todos. Perfecto. Sistema satelital propio. Sistema de compras online propio. Fuera de lo que existe. No tienen nube en las empresas norteamericanas. Tienen su propia nube. Y se navega dentro de su país con conexión propia a velocidad de que no se navega en otra parte del mundo. Está bien. Muchas gracias, genio y figura. Dani, la antigua, Canita, es un experto. Ya me lo habían recomendado hace alrededor de 25 años. Ha, ha, ha. Ha ha.